Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Una nueva ejecución se sumó a la lista de homicidios en la ciudad de León. Esta vez los hechos tuvieron lugar a plena luz del día del miércoles 16 de septiembre. Varias personas, entre ellos la víctima, disfrutaban del día sueto por las vistas patrias en la terraza del bar Oasis, ubicado en el boulevard Juan Alonso de Torres, antes de que un hombre aparentemente joven que portaba una sudadera, pantalón de mezclilla y cubrebocas disparara directamente contra uno de los clientes que perdió la vida en el lugar. Las pocas ventas que se han recuperado entre los comerciantes de la zona piel solo se deben a la estrategia que implementaron los mismos empresarios. Así lo informó su representante. Eduardo Bujaider Muñoz, quien indicó que la reactivación económica solamente ha implicado un 15% de las ventas, lo que es insuficiente para evitar el cierre de negocios. Es la venta de sus productos por medio de redes sociales durante la pandemia lo que los ha sacado adelante, sobre todo cuando se complicó en el primer mes y medio en la que no hubo nada de ventas. A tan solo ocho meses de haber arrancado operaciones en Guanajuato, la armadora Toyota invertirá otros 170 millones de dólares, con lo que ampliaría su capacidad de producción de la camioneta Tacoma. Así fue anunciado hoy por el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien señaló que la producción de estos vehículos pasará de 130 a 138 mil unidades por año y se generarán 500 empleos más. Estos beneficios serán visibles a partir del año 2022.